Limones 叶os del rindico di tierra dolce ,ну via ben turno Oh my Oh, levante su vos e sus manos al Signore esa noche Si la gloria de Dios ha alcanzado Oh, al Señor Oh, al Señor Dice Cuando estás Oh, oh Oh, al Señor Oh, oh Oh, oh Mi buen Señor Oh, al Señor Me dejando Tu vida Oh, oh Que estás Oh, oh Mi buen Señor Mi salvador Oh, oh Tu vida Oh, oh Tu vida Oh, oh Mi buen Señor, te recalcó, tu bien al amor, te recalcó, tu bendición, mi salvador. Sublime gracia del Señor, que un día me salvó. Fui ciego, hoy bebo yo, perdido y en tu caso. Sublime gracia del Señor, por tu amor, te recalcó, tu bien al amor, te recalcó, tu bendición, mi salvador. Jesús, mi Dios, mi salvador. Jesús, mi Dios, mi salvador. ¡Aleluya! 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 Hoy libre soy por su amor. ¡Aleluya! Dios, mi待って. Dios, mi Dios, mi salvador. Un libre soy Díganle Por su amor Por su amor Un agradecido con el Señor De donde el Señor nos rescató Y mire lo que lo ha hecho con nosotros De tan solo Jesús mi Dios Mi Salvador Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Le doy gracias a Dios Con todas sus fuerzas Con todo lo que hay dentro de ti Le doy gracias a Dios Aleluya Aleluya